Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sin ti. Bueno, hoy tenemos una emisión súper especial de Prellas Oscuras con una emisaria, con nuestro mejor mensajera desde España, mi queridísima amiga escritora, librera Gisela Monti. ¿Cómo estás Gisela? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás amiga? ¿Cómo me escuchás ahí? Se te escucha muy bien, y voy a contar un poco lo que vamos a hacer y por qué lo grabamos. Bueno, lo grabamos por diferencias horarias, normalmente yo hago los vivos a la noche argentina, que serían como las 5 de la mañana en España, una cosa así, ¿no? Cosa rarísima, muy complicada, así que quisimos hacer esto, y ella está representando a Bohemia Librería, que espero que la sigan, que ya está instalada en Madrid, Bohemia Librería. Bohemia.librería en Instagram, pueden seguirme, el mes que viene empiezan los talleres, así que los espero. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco. Talleres de lectura y de escritura seguramente, pero primero y principal, síganla en Bohemia.librería en Instagram, y la pregunta de hoy, o lo que queríamos charlar un poco es, ¿en qué anduviste leyendo? ¿Qué se lee por Madrid? ¿Qué estuviste leyendo este último tiempo? Que sé que me preparaste cositas, así que te escucho. Bueno, primero hola a todos, me siento muy rara hablando porque estoy en el medio de un parque, las dos, Marina y yo estamos, cada una en su horario, vestidas de gimnasio, porque... Porque se lee y se corre, se hacen las dos cosas acá. Lenny corre, Lenny corre, Lenny corre. Bueno, primero quiero contar un poco cómo es la movida de lectura acá, que evidentemente hay muchos lectores, porque hay ferias, bueno, está la Feria del Libro de Madrid, que estuvimos juntas hace unos meses. Sí. Me extraño a usted de una vez, por favor. Después tenemos también, hay librerías de todo tipo acá, no solo librerías comerciales muy grandes, sino también librerías chiquitas, en donde cada librero elige qué vender, hay librerías queer, hay librerías que venden solo libros malditos, hay librerías que venden libros esotéricos, hay como mucho libro de nicho en cada lugar, y eso lo ir por los barrios caminando y descubriendo un poco qué te gusta. Una cosa que está muy buena, que hay acá, son unas librerías que se llaman Re-Read, que son libros usados en los que vos podés, como si fuera una feria de libros usados, pero son librerías en las que podés comprar y vender tus libros muy baratos cuando ya no los lees. Y son todos fenómenos... Me encanta. Está muy bueno, y son fenómenos que creo que se dan en ciudades grandes como esta, y cosmopolitas, en las que la gente no puede cargar con cosas, ¿entendés? O sea, yo descubrí que puede, o sea, se muda mucho, entonces no puede estar cargando todo el tiempo con su biblioteca. Entonces, ¿qué hace? Va comprando y va reciclando sus libros constantemente, una vez que los termina, los paga. Pregunta, que me parece genial. Primero, sí, una cosa, si a alguien le tocó mudarse, ¿Mudar libros es lo peor que te puede pasar en la vida? O sea, es horroroso. Y te pregunto, vos que te mudaste para allá, ¿qué hiciste con tus libros? O sea, hablando de lo incordioso que es mudar libros. Nadie quiere mudar libros jamás. Por eso los regalás, porque no los querés mudar. Tenía, bueno, primero mudé muchas veces mis libros en Buenos Aires, me mudé muchísimas veces, como vos sabés, viví en muchos barrios, hasta que me mudé a Madrid. Y, ¿qué hice en Buenos Aires? Primero hice un archivo con todos los libros que tenía, un Excel, y después dividí entre la casa de mi papá y mi mamá. En la de mi mamá están todos los libros que se quedarían en Buenos Aires, y en la de mi papá hay un Excel y están los libros que vendrían a Madrid en algún momento, en el caso de traerlos. El costo de traer libros es muy caro. Por ejemplo, traer mis libros saldría a más de 200 euros, que acá es mucho dinero. Pero, al mismo tiempo, no tanto como si los tuviera que comprar nuevos, porque realmente los libros en Madrid y en general en Europa son muy caros. Eso también es importante decirlo. Sí. Los libros están carísimos. Creo que eso también es parte de la moda esta que vos decís, primero que está como mucho el vintage, el reusar. Reusar la ropa y también el releer en los libros. Y eso hace que los libros sean mucho más accesibles, porque están caros. Están caros acá también, y acá también está pasando un poco eso, ¿no? El de hacer trueques, el de cambiarlos, el de ferias online para libros que sigan. A mí me encantan los libros viejos. Parece que tienen una cosa hermosísima. Sí, también. Me encantan. A mí no me gusta deshacerme de mis libros, con lo cual esto del reciclado de libros me cuesta mucho a mí. Pero es cierto que también acá hay mucho vintage de ropa, porque hay tanto consumo, que la gente no llega a consumir todo. Entonces llega un momento que eso pasa a una segunda mano, y terminás consiguiendo cosas muy buenas, muy baratas. Lo mismo pasa con los libros. Los libros a veces son más complejos, porque, bueno, quizá no está el libro todavía de moda, que querés leer, pero sí hay. Y, bueno, a mí me gustaría contarles un poco lo que estuve leyendo. Perfecto. No sé si te parece. Me encanta, con toda esta previa. Con esta previa, porque creo que debe haber libros usados, nuevos, y todo esto que hiciste de todos estos caminos. Hay todo, hay todo, y de todo. De todo he comprado en muchos lados de Madrid, así que lo voy a ir contando. El primero que tengo es este, que es Aniquilación, que fue el primero que leí en Madrid, es de Michelle Wolvet, que es su último libro. Creo que ahora ya está en Buenos Aires. Sí, sí. Cuando estuve en Madrid hace varios meses, para julio todavía no había salido allá. Es un libro que, bueno, obviamente a mí, Wolvet es mi autor favorito vivo, ever. Entonces es como que me gustó muchísimo. No sé si vos lo leíste. No, empecé a leerlo y no seguí. Pero terminé uno, El mapa del territorio este año, leí un par de Wolvet. Wolvet, me sentí orgullosa de no terminar llorando. Dije, qué bien, qué bien. No me destrozaste tanto, gracias por no romperme tanto el corazón. Pero creo que tiene una forma, o sea, eso, ¿no? Cuando uno lee muchos libros de un autor, ya le encuentra la obra, ¿no? El tono, lo que dice. Así que contame un poco de este, a ver si es más o menos un Wolvet clásico. Te cuento un poco, primero, bueno, tiene toda la parte política que tiene Wolvet, que tiene como esta cosa de adelantarse en el tiempo. El libro está escrito como si fuera el año 2027. Él siempre se adelanta dos, tres años y aprovecha su literatura para hablar un poco de lo que él cree y después si sucede, ¿no?, que va a pasar en Francia, sobre todo políticamente. Entonces usa todo eso para llegar a conclusiones. Las cuales voy a dejar de lado, las cuales voy a dejar de lado porque yo, mucho de política menos internacional, no comprendo. Pero sí lo que siento es que este autor es un autor que a medida que va creciendo, él va hablando de la problemática con la que se va encontrando en su vida, ¿no? Este es un hombre, el protagonista de un libro, es un hombre de unos 60 años que se empieza a encontrar frente a la muerte de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este libro hay todo lo que uno no quiere ver. Hay geriátrico, gente que se caga encima. ¿Qué pasa con alguien que está en la lista de ruedas y su deseo sexual? ¿Cómo reacciona una familia ante la muerte, ante la eventualidad de la muerte? ¿Qué pasa con la gente que le importa a la persona y a los que les importa la guita y dividir una herencia? Se empiezan a ver todas las carencias de una familia frente a la posible muerte, a la cercana muerte del padre de esa familia, ¿no? Entonces, es la historia de esos hermanos y cómo se va articulando y qué fue haciendo cada uno de su vida a su vez y cómo un poco es desesperanzador como todos los libros de Huelbeck que en el sentido de que, bueno, el mensaje un poco es la muerte nos encuentra a todos. Entonces, fíjate un poco qué vas a hacer en el medio porque llegar va a llegar, ¿no? Por eso se llama aniquilación y cada personaje busca su manera de terminar con su vida. De hecho, hay varias muertes durante el libro y, bueno, se ven suicidios, se ven muertes naturales, pero digo, cada uno busca su forma y me parece súper interesante leerlo. La verdad, lo recomiendo. No es para un mal momento ni es para cuando uno está triste. No. A ver, escribe tan profundo y tan bien que si no leíste nada no te lo podés perder. No empieces por acá, me parece demasiado fuerte, pero sí podés leer, por ejemplo, como leíste vos, El mapa y el territorio, que a mí me parece un libro hermoso, o Ampliación del campo. Ampliación del campo de batalla. Esos dos leí este año. Incluso es más corto y resume un poco lo que es él, ¿no? Y que te gusta o no te gusta y, bueno, ahí más o menos te podés enterar de qué tiene este autor de interesante y por qué es tan buscado, ¿no? Porque sus libros acá se agotaron súper rápido a pesar de los precios elevados. Claro. El libro de este cuesta aproximadamente, hoy en día, creo que 24 euros para que te des una idea. Es un montón. Que en Buenos Aires son, no sé, bueno, lo mismo que en Buenos Aires, supongo que los libros también deben estar muy caros, ¿no? Sí, sí. Están bastante caros. Está bueno estar más despojado con las cosas y reciclar. Este es el último que me compré, que es de una autora que me recomendaron un montón, que se llama Keri Link, Magia para principiantes, que es un libro de cuentos, y este libro sale 3.000 pesos. Claro. O sea, menos de 3.000 pesos no hay nada. Bueno. Si es una novedad, estamos hablando de una novedad, de alguien reconocido, y puede ir más arriba. La verdad, tranquilamente, yo creo que el de Huelvec ahora debe estar casi en 3.000 y pico, superando los 3.000 seguramente. Bueno, debe estar algo de 5.000, aproximadamente. 4.500, si no me equivoco. ¿Vale la pena? Sí. Si no le dice nada, no, hay otras cosas. Está posando un avión. Si no le dice nada, hay otras cosas. Bueno, en cuanto también que estoy en el parque del retiro. Sí. Lo que nos reímos es que nunca hay nadie y ella se fue a un lugar sola, y esta grabación, obviamente, como todo en la vida, tiene que tener todos estos condimentos que hay gente gritando, el avión, todo. Todo lo que no pasa nunca, porque acá nunca hay nadie. O sea, estoy sola, de hecho, es un lugar que me encanta venir y se los recomiendo cuando estén en Madrid, vengan al parque del retiro todas las veces que puedan. Bueno, vamos a hacer. Sigamos. Bueno, quiero ir con algo que me parece que vamos a seguir con este. A ver. Mirá, es un libro que yo lo encontré en una librería grande, la verdad. Yo leí, John Waters es un director de cine, no sé si saben, es un director de cine trash, y súper, ¿cómo decirlo? Trash, no hay otra palabra. Y es un tipo muy creativo, es una persona muy graciosa, y este es un libro muy corto que se llama Cómo liarla, que quiere decir en español cómo hacer quilombo, cómo hacer lío, y se trata de un discurso que escribió él para una, para una especie de fiesta de fin de curso de una universidad de diseño de Estados Unidos, ¿sí? Bien. Entonces, el discurso de él y está todo ilustrado, todo ilustrado y con frases, o sea, esto es espectacular, o sea, es todo, el libro es todo bueno, y tenemos todas así como cosas que podríamos colgarse cuadritos en casa porque tiene todas unas frases espectaculares, y él va haciendo, va haciendo este discurso y bueno, y los diseñadores de esa escuela lo que hicieron fue dibujarlo. Claro. A él, acá está John Waters dibujado, él cuenta, bueno, en este libro que él fue un niño muy discriminado por distinto y que sus papás siempre le dieron el lugar de ser diferente, ¿no? Entonces, habla un poco cómo bancarse esas diferencias, cómo bancarse ser diferente en la vida y cómo cuando sos chico eso te pesa mucho, pero los chicos que son muy distintos de grandes, esa es su fortaleza, ¿no? Claro. Y también el discurso un poco a los padres de cómo llevar adelante la vida con un hijo distinto o que quiere hacer otra cosa y cómo hizo su mamá para lidiar con él, que era una persona que aparte, a ver, él se dice que es el, se le llama el pontífice del trallo, o sea, es la persona que inventó las cosas más asquerosas en las películas que uno dice ¿por qué alguien miraría esto? Y no sé, y todo el mundo lo mira y lo ama y es una persona hiper brillante y hace cosas que nadie hace, simplemente. Entonces, es un libro muy corto, pero yo lo recomiendo un montón, cuando esté en Buenos Aires cómprenselo, este sí es barato. Ya lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar, me encantó. Me parece que es un, es una, vos ya habías leído otro libro de él que yo quería leer y no me compré, el anterior, ¿no? Leí todo, leí Karsik, leí el otro que es una, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero son unas series de recomendaciones, ese es el mejor, ese. son una serie de recomendaciones de vida que él hace, porque ya tiene casi 80 años, él hace unas recomendaciones de vida a la gente más joven y va contando de a una, dos recomendaciones explicándolas, es un libro espectacular, ese sí, lo recomiendo, no, me acuerdo en este momento el nombre, pero... no, no me sale, pero tiene un nombre muy gracioso, no sé, como, bueno, yo ya me quedé con ganas de leer ese libro cuando pasó. Cualquier libro de John Waters es un escritor graciosísimo, o sea, te reís, te reís y es tan inteligente que te da ganas de que sea tu amigo. Claro. O sea, yo lo siento y ojalá, no, no, lo amo muchísimo, es una persona muy, muy inteligente, así que el último después googleenlo porque no nos acordamos el nombre, ¿no? Sí, no, ahora después cuando dejo toda la data la voy a dejar y voy a cortar esta conversación cuando termine y voy a buscarlo el libro porque ya fue, me lo quiero comprar, listo, lo meto ahora para leer. Comprátelo y léelo porque para mí te va a encantar y aparte es una gran oportunidad para leer a este autor. Y este es un libro muy bueno para regalar a alguien joven, no sé, me gusta para regalarle a un hijo adolescente, me gusta para regalar para alguien que está terminando la secundaria, por ejemplo, me parecen unos consejos de vida interesantes de cómo seguir de ahí en adelante, ¿no? Y todo lo que falta, así que, y es muy cortito, así que ningún adolescente va a poder decir que no y está todo dibujado y es súper cool. Todo el gol y es un lindo para tener y mostrarlo en la biblioteca y dejarlo ahí. Estás encima de la mesa como lo tengo yo en casa y siempre lo tenés a mano para consultarlo. Bien. Bueno. Próxima. Después, lo que me pasó fue que, bueno, todo hay muchos problemas, la verdad que estoy en una etapa medio oscura en donde había varias explicaciones que yo necesitaba en la vida que no me llenaba la psicología ni me llenaba el tarot ni la astrología ni Venus ni Marte ni Carlos Marx diría Shakira. No había manera. Shakira, te banco. Te banco. La queremos, la queremos. Le tenemos fe al nuevo, yo creo que va a sacar el discazo del año, o sea, la vida es una mierda pero todos nos vamos a salvar con el discazo de Shakira que nos va a venir a salvar. Estamos esperando el disco de Shakira, esperemos que ese vínculo sea tan profundo como para hacerme ella para que esas canciones salgan divinas. Dijo que cada vez que entra al estudio las cambia así que estamos todas esperando para limpiar todo con el disco de Shakira de fondo y llorando. Lo que nos gusta. Lo que necesitamos. La cosa sana, la cosa sana. Bueno, en este momento ¿qué leíste? A ver, contame, me interesa. Me encontré un libro que me encantó pero me encantó que se llama Más Platón Menos Prozac. Bueno, yo estaba con mucho valium y mucho Platón. Las dos cosas tuve que hacer pero menos Prozac y más Platón. Entonces este es un libro en que se aplica la filosofía de los filósofos antiguos a la vida actual. ¿Qué pasa? Descubrí que no solamente hay psicólogos sino que también hay una especie de profesionales de la filosofía que aplican su técnica a los conflictos diarios de las personas. O sea, vos en vez de ir a un psicólogo podés ir a charlar con un filósofo. Lo cual me parece súper interesante para conflictos puntuales que uno tiene, ¿no? Porque lo que se habla en este libro es, por ejemplo, nada, de momentos puntuales, de decisiones puntuales en la vida en las cuales no sabés qué hacer. No de estructurales. O sea, no, ay, mi mamá me hacía mal, mi mamá no me crió como a mí me hubiera gustado. No, hablamos de me tengo que mudar de país porque mi marido quiere y yo no. Me separé y yo no quería separarme. Fue una decisión unilateral en la que no tuve nada que ver. Como cosas puntuales, 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 y tratar de solucionarlas desde un lugar filosófico o buscarles una explicación. Este libro habla de que los filósofos tienen cinco pasos para solucionar los problemas. Entonces, la idea es ir anotando esos pasos e ir fijándote cómo te resulta. Tiene frases muy interesantes, tiene maneras de resolver conflictos que están buenísimas y es un libro para releer. O sea, es un libro para subrayártelo y releártelo cuando estés mal o cuando tengas un problema. La verdad que es hermoso. Sé que es un bestseller, sé que es un libro que, no sé, vos lo conocías pero lo leyó todo el mundo. No, no lo conocía pero a mí me gusta. Este año a mí me pasó algo parecido. Yo estaba haciendo un curso de madres que lo hago desde que mis hijos son chicos y al principio los libros eran muy prácticos. Cómo hacer que el nene coma, cómo hacer que el niño duerma y ahora que ya los pibes tienen diez, estamos haciendo libros como de profundidad nuestra, digamos, trabajemos en ser unas mejores personas para acompañar mejor a los problemas que van a tener estos pibes que ya no es dormir o comer. Y encontré, o sea, yo siempre tengo como una idea de que el desarrollo personal es medio porquería y todo es pensar positivo y almohadones de almohadones de Palermo. Los filósofos son comer, cagar y vomitar, todos en el mismo lugar. Entonces está bueno cuando aparezca un libro así y te baja algo que te da conciencia. Yo sé bastante que vengo siguiendo a los filósofos, de hecho, me gustan, sigo mucho los estoicos, me gusta un montón, tengo ganas de hacer un curso sobre eso y creo que hay mucho por hilar por ahí, ¿no? Y no solamente el todo está bien y seamos felices y qué sé yo, sino como indagar un poco más. Así que nada, me encantó esta recomendación. Me parece buenísima. Es una gran recomendación para toda la gente que esté en problemas. Otra de las cosas que a mí me pasa es que cuando estoy, no estoy de ánimo, no tengo ganas de leer historias, ni de amor, ni de nada, y me parece que leer filosofía o leer arte, leer cosas que no tengan que ver con personas y que sean abstractas nos hacen muy bien y nos sacan la cabeza a otro lado y esto un poco de la frase de Henry Miller, ¿no? Como, olvídate de vos mismo porque hay cosas mucho más interesantes, ¿no? Y más allá de tus problemas. Entonces, nada, este es un gran libro si estás en un mal momento, lo recomiendo. Me encantó, me encantó. El Prozac te saca adelante pero Platón también, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos. Seguimos. Si querés, ACB, tenemos 10 minutitos más de Zoom, así que te recibo esos dos. Una recomendación corta de uno, este es un libro de Julián Barnes que es un autor bastante conocido, se llama La única historia, voy a contar así rápido, lo elegí porque me gustó el título y es una historia de amor entre una señora de 50 años y un chico de 19. Me encantó. Es súper hot, es súper interesante cómo se da ese vínculo, cómo se desarrolla, cómo se siente él porque es desde la mirada de él este libro, desde la mirada de ella y eso lo hace más interesante y ella no es la mujer de 50 típica que está en su casa llorando por marido le mete los huevos sino una mujer independiente, divina, diosa y empoderada. Así que adelante con este porque... Voy a decir, yo ya leí dos libros más de Julián Barnes, a mí me gusta un montón, yo leí El loro de Flaubert que está recontra y recomendado y Hablando del Asunto que es un libro donde es como un triángulo amoroso y cada uno cuenta su... justamente su... Hablando del Asunto es muy divertido, está muy bueno y entonces vos querés saber en realidad todos se van tirando la pelota, ella no hizo nada, era el otro, el otro, es muy bueno y me compré otro más que no tengo pero la verdad que Julián Barnes es un autor al que se puede ir, digamos, vas a encontrar algo sólido y vas a estar bueno, me gustó esta historia. Está muy bueno, bueno, y el último que nada, el último dejé para el último porque necesito y ahora sí, este es un libro que yo compré en una feria de libros usados que hay en Madrid ahora, esta semana, si estás en Madrid, esta semana hay una feria de libros usados en la estación Recoletos, en la que tienen libros buenísimos y baratísimos, hay libros que no hay en otros lados, está Henry Miller, por ejemplo, hay un montón de libros de generación B usados, nada, yo estoy como que cada vez que paso y son muy baratos, están entre 3 euros, bueno, obviamente hay más caros, pero entre 3 y 5 euros con 6 libros espectaculares, baratísimos, están en Madrid, pasen por la feria, Estación Recoletos, está muy cerca del Parque del Retiro, si lo googlean, les va a salir. Bueno, el último que encontré, y esto digo yo, los libros que encuentran, es un autor que se llama Bertolt Brecht, es un poeta y aparte es un dramaturgo, y este es un libro muy corto de poesías y canciones, es un autor alemán, hubiéramos creído que un alemán, alemán igual Hitler, no, él es un alemán revolucionario, es un alemán que se tuvo que escapar de Alemania cuando, bueno, cuando Hitler estaba en el poder porque era un perseguido político, es un tipo que además de haber sido un poeta y haber sido, haberle puesto música a sus poesías por intermedio de otras personas, algo que no se hacía en ese momento porque ya hace mucho tiempo, o sea, se murió, nació en 1898 Bertolt Brecht, aparte de todo eso era médico, lo cual me encanta esta combinación de ser un bohemio y por otro lado un tipo que se ganaba la vida siendo médico y atendiendo gente, bueno, me parece espectacular, lean a Bertolt Brecht, no voy a adelantar nada, solamente digo, este es imperdible, de verdad que es imperdible cuando lo de él, leanlo. Estuve viendo las historias, de nuevo, siganla en bohemia.librería en Instagram, que va sacando y la verdad que me encantaron, yo lo conocía pero nunca leí nada de él, así que la verdad que fue re lindo descubrirlo con esto que estaba subiendo y me gustó un montón. Hermoso, hermoso y de verdad que yo a veces les digo, bueno, como dijimos, militamos Plástico Cruel, que ya sabemos que nosotras militamos a José Esbarra y Plástico Cruel en todos nuestros talleres que hicimos juntas, ya lo leyeron. Vayan a leer, Emarra. A mí me mata mucho, quiero decir que varias veces cuando ven un video viejo me escriben para pedirme un PDF de él que yo se lo entrego y yo siento que estoy haciéndole un bien a la humanidad. Claro. Si estás mirando y no leíste Plástico Cruel escribinos a Marina que te vamos a pasar el PDF de Plástico Cruel para que lo... Tenemos, lo tenemos, o sea, lo tenemos todo el tiempo, sí, es así. Somos muy agradecidas a los agradecimientos cuando la gente te dice por vos leí Plástico Cruel soy fan de Esbarra. Es re lindo. Es así. Y una cosa más que te quería preguntar es contame qué proyectos que estás liderando que dijiste algo de los cursos que se vienen y todo eso. ¿En qué anda la librería? Bueno, estoy empezando porque mudarse de ciudad es mucho más difícil de lo que yo creía respecto a hacer cosas de arte. Entonces, estoy empezando a hacer talleres de lectura el mes que viene y, bueno, me voy a animar a uno de escritura que vamos a ver cómo funciona que tengo miedo pero, bueno, va a ser para principiantes y después va a haber un taller de lectura en el que probablemente leamos un libro latinoamericano porque la idea está... Yo estoy entre Plástico Cruel que, por supuesto, es mi libro recomendado o Tengo Miedo Torero de Pedro Lemel que en nuestros talleres han funcionado mucho y me parece muy buena idea ser embajadora de Latinoamérica en España y de libros y de nuestra literatura que es hermosa. Así como hoy presentamos literatura de un montón de otros autores de países distintos, nada, me parece que militar la literatura latinoamericana nos representa y, bueno, eso. Voy a tratar desde aquí. para hacer llegar las palabras de la gente que quiero y la gente linda. Bueno, me alegro mucho. Bueno, me encantaron las recomendaciones, va a estar toda la información acá. Después, Gis, sacame una fotito de todos los libros, así ya los pongo. gracias por este ratito, se cayó todo, la gente se quedó en silencio, no pasó ningún avión, todo salió bien. Y, por favor, síganla en bohemia.librería, porque la verdad que no solamente recomienda, muestra toda la movida que está pasando de libros allá y, nada, y donde hay libros siempre hay amigos, eso sabemos. Así que, te quiero mucho, gracias. Chau, chau.